Hola gente de internet, ¿cómo están? Vamos a contar un chisme que me pasó hace poquito y aquí está mi amiga Lili conmigo. Lo que pasa es que yo subí un dibujo de los tres caballeros y cada cierto tiempo como que la gente se da cuenta que hice varios dibujos de eso. Y no me sigue ni nada, solamente le da like a los dibujos de los tres caballeros que hice y se van. Bueno, hace poquito subí un dibujo y pues eso como que llevó a la gente a ver mi perfil y dijo, Ah mira, tiene más dibujos de estos tres vatos. ¡Saludo, Castruillo! ¡Saludo, Castruillo! Que ya se ve todos mis vídeos siempre. Gracias, un besazo. Y animeau también. Llegó gente, le dio like, lo de siempre. Pero como que alguien quiso ver más en mi cuenta y me dio like varias veces. Y yo dije, wey, no sé quién sos, pero gracias, ¿no? Lo de siempre, que no sabes quién es, pero te da like. Te stalkeo un rato y todo piola. Lo que pasa es que yo vi la foto de perfil de esta persona y dije, qué bonito dibujo. Voy a meterme a su perfil a ver qué dibujo es. Quiero verlo bien. Y que me voy metiendo y esta persona tiene en su feed, ahí en sus posts, un dibujo mío. Un dibujo mío. Y yo de, ah, caray. ¿Qué es esto? Y pues, la verdad, no le dije a nadie. Me quedé así como que pensando un rato. Y dije, ah, qué raro. Espérate, espérate. La cosita es, tiene varias historias destacadas, ¿no? Entonces, una de ellas dice, dibujos míos. Algo así, básicamente decía ahí. Dibujos de todo menos de ella. De esta persona, perdón. O sea, si había dibujos de esta persona, pero se notaba cuáles eran de esta persona y cuáles eran calcados. Había puros dibujos calcados. Y yo me quedé de, mmm, aquí como que huele raro, ¿no? Y ya, dejé que pasara. Huele a rata. Pasó un rato, pasó un tiempo, he sido. Y al día siguiente, veo que todavía sigue ahí. Bueno, no sé qué pasó primero. No sé si primero le hablé yo a la persona que robó mi dibujo. O primero se lo dije a mis amigas. Creo que primero se lo dije a mis amigas. Porque yo, la verdad, no le había comentado nada. ¿Por qué tiempo? Y les dije, oigan, esta persona subió un dibujo mío a Instagram, pero no dice nada. O sea, solamente... Y me etiquetó y nosotras. Sí, sí, sí. No me etiquetó, no dijo créditos al artista, no dijo nada. Solamente dijo, ¡Viva México! Porque pues era un dibujo de panchito, ahí sí. Y ya. Nosotras así de... ¿Qué? Así de, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Nos ofendimos bien chistos. A mí me da risa, pero... No, pero sí, o sea, esto está mal. Pues no sé qué pasó, pero llegamos a una conclusión y le comenté. Le comentamos todas. Pero esta persona no quería bajar el dibujo, como que se puso de... A ver, ¿tienes las capturas? Yo pues las tengo por ahí. Yo ya no las subió Ale, pero... A ver, déjame las busco. Básicamente, nada, Vane le dijo, le dijo Vane, miren, le digo, mira, Gras, qué chido que te gusten mis dibujos, pero no me gusta que resuelvan mis trabajos. ¿Podrías eliminarlo de aquí de Instagram, por favor? Y la persona nomás, ¡ay, tú dibujaste, qué padre, es que me gusta mucho Panchito! Y ya, no le dijo nada, no le dijo nada, si sí o no le va a quitar y yo así de, ¡ah! Le dije, ¿puedes borrarlo? Le dijo, puedo etiquetarte. Y luego dijo, este... Me dijo como, es que me gustó mucho tu dibujo, y lo quise subir para representar la independencia de México. Y yo de, ah, pues qué bonito que te gustó mi dibujo, pero, este, puedes quitarlo, no me gusta que resuelvan mis dibujos. Yo no sabía que era tu dibujo, cuando el dibujo... Y aparte... El dibujo tiene como tres marcas de agua, güey. O sea, digamos que buscó el... Tiene tres, o sea, las dos que le puse tú y la de Deviantart. Sí, 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 tiene la de Deviantart, porque lo más probable es que esta persona sacara el dibujo de internet, que buscara Panchito y saliera mi dibujo ahí. Y pues yo lo busqué a ver si sí salía, y pues sí sale. Y lo que te sale directamente es el enlace a Deviantart. O sea, ¿cómo no vio que decía... Stormageddon. Deviantart.com, así en gigante, ahí lo dice. O sea, tiene marca de agua en la esquina, dice Vanessa. En la otra esquina dice Stormageddon. En medio de Panchito, dice Stormageddon. Y en medio de la imagen está la marca de agua gigante de Deviantart. Pero, es que yo no sabía que lo hiciste tú. Entonces, ¿qué pensaste que lo hiciste? Bueno, ahora lo sabes, quítate. Puedes quitar mi dibujo. Y solamente dijo, es que a mí también me gusta mucho Panchito. Y no sé. Y seguía, y seguía. Luego, le empezamos a... Vane nos dijo, nos comentó a nosotras de que... Oigan, miren aquí nosotros. Ah, y fuimos a comentarle. Yo le dije específicamente, ya te dijo esta chava, esta persona que no quiere que resuban sus dibujos. Por favor, quítale, elimínalo. Sí. Y me contestó, no me acuerdo de qué me contestó, porque estaba muy enojada como para recordarlo. Ah, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Sí, exactamente. Ah, mira, tú dijiste, disculpa, no tienes el permiso del artista para repostar tus dibujos. Por favor, borra la publicación. Y te contestó, sí te entiendo que no tengo el permiso de publicarlo, pero vi la imagen y me gustó bueno para que no estemos peleando, pues borro mi publicación. Solo lo quería publicarlo porque me gustó mucho y lo quise publicar. Va una vez, ya dijo, va, voy a borrar una. O sea, luego Ale también le dijo que oye... Se repitió muchas veces. Sí, ya entendí que te gustó, gracias, que te gustó, qué bueno. Bórralo. No te doy permiso de publicar mis dibujos. O sea, yo no quería nada, solo quería que lo borrara porque no me gusta ver mis dibujos en otro lado. Y todavía si hubiera sido amable de preguntarme, pues ahí me lo pienso, pero no, ahí estaba, nada más lo publicó, dijo, ahí está. Y una vez que le dijimos, bórralo por favor, se hizo la mensa, dijo, me gusta mucho Panchito y no lo quiso borrar. Y pues luego, luego que después que le comentó Ale, esta persona cerró los comentarios de la publicación. Ah, caray. Y ya después de como media hora, los volvió a activar y pues Heli ve ahí y le dice, ya te dijeron que lo bajaras, ¿podrías por favor bajarlo? Y luego como que quiso negociar esta persona y dijo como que, pero si te arrobo, si me dejas ponerlo, ¿no? Y yo le dije, no, por favor, bórralo. Y ya, todo bien, borró la publicación. Good ending. Ya sé. Pero es que lo que nos sacó de onda fue que se la pasó, dale y dale, que me gustó mucho, me gustó mucho el dibujo. Viva México, yo lo encontré, que no sé qué, pero a la madre. Y también dijo, pues es que mucha gente hace esto, que publica videos, que publica contenidos sin saber de quién es, no sé qué. Y yo así de, que esté normalizado, no significa que esté bien. Recuerden eso, compañeros y compis. Que esté normalizado no significa que sea correcto. Así es. Es que aquí en Latinoamérica como que está muy generalizado eso de sacar algo de internet y ponerlo donde quieras. Y está más mal. Y pues, luego piensan que los artistas somos acá de, ay, son bien exagerados, pero es que, es que, güey, no me gusta ver mi trabajo en otro lado. Solo le pedí amablemente que lo borraran, ¿no? Nunca le decimos grosor. O sea, alguien te puede robar el trabajo y hacerlo pasar como suyo. Exacto. Y yo le voy al otro, pues voy ganando, fíjate. Y eso que, y eso que yo no soy conocida ni nada, no me conocen ni en mi casa, pero, eso porque me metí a su perfil a ver qué onda con su foto, porque me gustó la foto. Pues, nada más esta de que me enteré de pura chiripa, no, no sé. Ajá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de otras maneras que no me he enterado? Es que al final el artista no tiene el apoyo que debería tener y se lo lleva a X porque sí. Es que también, como salen en Google, si buscas tres caballeros en Google, pues salen fanart y pues salen míos algunos. No es por presumir, pero, nada es cierto. No sé, a lo mejor. No, si salen. Si buscas mucho, te salen los míos a veces. Y pues tiene sentido que le haya salido el dibujo de Panchito, porque Panchito, México, viva México, día de la independencia. Como que tiene sentido, pero, no sé, digamos que la persona ni siquiera se tomó la molestia de ver de dónde sacó el dibujo. Como que nada más lo vio y dijo, ay, qué bonito. Lo voy a publicar en mi Instagram. Como que no piensan de dónde vienen esos dibujos, ¿verdad? Pues a lo mejor está chiquito. Disney es su dibujante. Ay, no sé, el mundo de los dibujantes me da miedo. Me caen que acá lo sé. Es que nunca, casi no nos toman en serio aquí en México y eso, oh, y en el internet. Ni en el internet. Es que nada en el internet. Es que en el internet, mira, si combinas a la gente de México con el internet, está peor que la gente de internet de Estados Unidos. Bueno, al menos en cuanto, pues, dibujo, porque, pues, luego uno saca sus ojos de precio y dicen, ay, no, está muy caro. Bueno, pero las personas que de verdad reconocen el valor del arte del dibujo digital, pues, y dicen, ah, pues, entendible. Entendible, Javana, desde ahí, tenga mil pesos. Ah, veinte mil pesos por un furro. Va, ahorita te deposito, mi rey. Y espérate, que te voy a pedir otra. Está muy barato. Te voy a decir, está muy barato. Ay, no, qué cosa. Y bueno, hasta aquí el video de Sin Sentido de la Semana. Denle like y un besote. Suscríbanse. Yeah, voy. Sin Sentido de la Semana.